Que viene de otro planeta solo para mirarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Que vienen de platillos a mas de cuatro llevarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Tornando para arriba y el peso sigue bajando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando La cana está mas para arriba y mi peligro que bajando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy 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 que miedo, uy uy que miedo Mira como tiemblo que bailar casi no puedo Uy que miedo, uy que miedo Mira como tiemblo que bailar casi no puedo Gózala, Manuelín, Manuelín Para que la baile Para ti, fui al latino Catalina le pegó Catalina le pegó Porque desobedecía Catalina le pegó Porque desobedecía Alejandro es un chiquillo Como un travieso que hace loca a su mamita Su papito, sus hermanos Y también a Catalina Catalina por su parte es una prima de Alejandra Que tiene sin más carácter Para nada sea comida Es por eso que Catalina le pegó Échale, Freddy, échale, puro sabor Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Porque Juana tiene Juanete Yo no bailo con Juana, no, no, no bailo con Juana, no, no, no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Porque Juana tiene juanetes Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Porque Juana tiene juanetes Para que la bailes Sabroso Cuando era chiquitillo me encontré Un huesito muy bonito y lo sembré Ha valido la pena porque hoy Hay mango pa' comer y pa' vender Mango manila Pa' niño con manila Mango sabroso Pa' el marido celoso Mango maduro Para el viejo cornudo Pa'l corazón Hay mango con limón Mango manila Si alojan las chamacas al pasar Mirando en tu llamada Mirando en tu llamada hacia el corral Lo conocen en toda la región Mango en la familia y con limón Mango manila Pa' el niño con manila Mango sabroso Para el marido celoso Mango maduro Para el viejo cornudo Para el corazón Hay mango con limón Y es de Concepción Para ti Y a Latino Mango manila Mango manila unta überall CC por Antarctica Films Argentina